Juan Carlos. Ah, sí. Adelante, adelante. ¿Usted va a ser candidato? ¿Usted va a ser candidato? Se calentó esto. Yo no voy a ser candidato. Pero usted va a ser candidato. No sé, yo sí he respondido. Yo he respondido con claridad. Venga, yo le respondo. Todavía no sé. Y si yo salgo a ser candidato, yo no lo he dicho, porque es una decisión también con la familia y con muchas personas. Si yo sería candidato, si yo sería candidato, lo haría de manera independiente. Salir a buscar consensos. Pero así como le he dicho claramente al país, yo no he tomado en este momento ninguna decisión. Y hay muchos factores que seguramente van a influir. Por eso todavía puedo opinar desde este espacio. Yo creo que va a ser muy importante. Yo creo que va a ser muy importante. Lo que vuelvo y digo es, ¿por qué no se licenciara a todo el mundo? Pero me parece muy importante. Le agradezco la respuesta, Lucho. Una pregunta, Lucho, Lucho. Una pregunta. Gracias, Lucho. No definirse hoy y decir sí voy a ser candidato es no ser sincero o de verdad no haber definido? No, eso son estrategias. No, yo le creo a Fico que no ha definido y que depende de la familia y de unas circunstancias. Le creo a Fico porque me tiene que decir mentiras. Pero como dice, yo creo que, y se lo digo a Fico, estás hablando como candidato, caminas como candidato, aunque no tengo que caminar por la pandemia. Actúas con las propuestas como candidato y me parece que yo no veo, yo no lo estoy lanzando a usted, pero porque he oído, porque están las encuestas, porque registra en las encuestas relativamente bien y yo no veo eso. No, yo, la pregunta de Vicky, no, yo le creo a Fico. Está pensando. Bueno, yo tengo un agradecimiento inmenso con la gente que me pone inclusive en encuestas que dicen que en una eventual candidatura votaría por mí. Eso se llama confianza y es algo que he construido a lo largo del sector público, así como te ha pasado a vos, a Juana, a muchos otros. Y yo creo que es importante, pero si uno toma la decisión, simplemente lo comunica, porque no tiene nada de malo. Yo he sido candidato, yo he sido candidato a la alcaldía, candidato al consejo y siempre que he tomado la decisión digo voy. Y de eso hay muchos factores que dependen para tomar esa decisión. Pero no tiene nada de malo. Si yo en seis meses llego a tomar la decisión, lo cuento y arranco una campaña de frente. Pero claro que yo tengo un discurso de lo que quiero para el país. ¿Qué tal que yo no tuviera un discurso de lo que quiero para el país? Lo tengo independiente si soy o no candidato. ¿Por qué? Porque yo entiendo lo que pasa en el país, porque yo ya goberné. Entonces, en ese sentido, sí es bueno ir dando, sobre todo siempre puntadas. Yo sí tengo algo claro, Lucho, y es que yo voy a seguir en el sector público. A mí esto me apasiona. Y por eso no lo digo ni ocultando nada, ni como estrategia, como dice André, porque para mí, yo creo que no tiene nada de raro y es muy transparente uno decir o que todavía no ha tomado una decisión o que es una posibilidad o que lo puede llegar a hacer en algún momento. Esa es una alternativa. Yo no soy el periodista. Alguno de ustedes también puede salir. Alguno de ustedes puede salir también. Yo no soy el periodista de este programa. Yo, presidente. Yo no soy el periodista de este programa ni tan solo lo que hice la semana. Pero voy a decir, yo podría decir, en seis meses respondes, las encuestas no las vas a desautorizar porque la gente te quiere y vas a seguir en el sector público. Bueno, yo creo que me quedó clara la respuesta. Te pido disculpas y te molesté. No, lo mismo dijo Fajardo. Fajardo dijo que no fue Fajardo. A mí que me... Oiga, Lucho. Lucho, a mí que me va a molestar eso, hombre. Al contrario, estamos en democracia. Yo creo que aquí lo importante es que cada uno defienda siempre sus argumentos y no, en serio. A mí, a mí me duele y yo quiero al país. Si yo tomo esa decisión, la comunico de frente porque además si uno toma la decisión es para irse, mejor dicho, de una campaña con todas. Pero acá hay potenciales candidatos. Juan, el potencial candidato. Vos también. Hay gente muy buena. Gracias. Pero fíjate apoyado por el univismo, me imagino. Clara López. Clara López, que siempre... No, pero van a hacer una entrevista que dejemos el debate al lado. Sí, sí, es que es nuestro candidato. Es nuestro candidato. Yo me pido un ministerio.